Este es un 2013 Infiniti M37. Este sedan tiene una transmisión automática, un motor V6 de 3.7 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Conexión de iPad Radio del satélite XM Una suspensión trasera Multilink Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Salidas de aire traseras Tecnología de asistencia para los frenos Limpia para brisas con sensor de lluvia Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 35,000 millas Este automóvil no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!